Así que no le cambies y quédate aquí en Ay Papantla, en Ambiente Chilango. Hola amigos, ¿cómo están? Oiga, estamos haciendo un sandeíto aquí a la gente porque estamos en el mes del orgullo LGBT y queríamos saber si ustedes saben qué significan las palabras o la nomenclatura LGBT. ¿Tú amigo, por ejemplo, sabes qué significan LGBT? No, no sé qué significa. ¿No sabes qué significan? A ver, algo por ahí que hayas escuchado qué significa. No, pues nada. ¿No? ¿Tú apoyas a la diversidad? Pues, es cosa que, pues, si quieren ser, pues, que sea, ¿no? Así es. ¿Tú eres heterosexual? Ajá. ¿Sí? ¿Y alguna vez has tenido alguna experiencia homosexual? No. ¿No? ¿Tú estarías dispuesto a enamorarte también? Pues, no sé. ¿No te has visto con ojos bonitos a tus amigos? No. No. ¿No? Y aquí estamos joteando con dos grandes amigas que acabo de conocer hace dos segundos prácticamente. Estamos con? Marlene. Alma. Alma. Oigan, justamente, estamos en el mes del orgullo LGBT y yo salí a las calles a preguntarle a la gente para saber si conocen qué significan esas nomenclaturas. ¿Tú sabes qué significa la nomenclatura LGBT más? Sí, claro que sí. Es lesbiana, bisexual, lesbiana gay, bisexual, transexual, transgénero, intersexual, más y más, ¿qué? Más cucro. Es que no me acuerdo de qué. No, está bien. Ay, por fin. Una persona que sí se la sabe. Oye, muchas personas no saben esas nomenclaturas. ¿Tú sí la sabías? Sí, obvio. ¿Y ustedes apoyan a la diversidad? Obvio, somos parte de la diversidad. ¡Ay! ¿Tú a cuál perteneces, amiga? Bisexual y asexual. Oh, y por ejemplo, muchas personas conocen el término bisexual, que es que les gustan hombres o mujeres. ¿Y el asexual qué es para la gente que no conoce? Son las personas que no sienten atracción sexual, o sea, ellas hacia otra persona. O pueden ser activos sexualmente, ya sea porque les gusta o por aportos con la pareja, no quiere decir que no tengan nada de intimidad sexual. Ok, eso es muy importante. Y es que hay mucha discriminación. Sí, bastante. Y creo que todos tenemos derecho a respetar a los demás, cómo se sienten consigo mismos. Y yo creo que no tiene nada de malo que nos expresemos libremente en cómo nos sentimos, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Incluso en nuestra forma de amar a otros no tiene nada que ver. Y pues, abajo la gente homofóbica. Sí, abajo la gente homofóbica, arriba los LGBT+. Así que, amor es amor, ¿verdad? Sí, obvio, siempre. Ahí está. Amor es amor. Muchas gracias. Adiós. ¿Tú sabes qué significa la nomenclatura LGBT y comas? Lesbianas, gays, bisexuales, asexuales. Bueno, personas que también no se encuentran con ningún género en específico. Por supuesto. ¿Y por qué crees que nos discriminan? ¿Sabes más que nada por qué? Porque todavía sigue cerrado a la gente. A, vaya, cosas nuevas. Muchas veces no aceptan las cosas nuevas. No les gustan los cambios. Por supuesto. ¿Qué le dices a esa gente que nos mata, que nos discrimina? Que no se cierre y que pueden encontrar un vínculo para llegar a la paz. Por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, Abraham. Muchas gracias. ¡Vente! Aquí persiguiendo al chacal. ¡Vente! ¡No es cierto! Oigan, ya estamos en el mes del orgullo LGBT. ¿Ustedes saben qué significa la palabra LGBT? No. ¿Algo que te haya pasado por la mente que signifique? ¿No? ¿Tú? Los gays. ¿Qué más? Aparte de los gays, ¿qué crees que significa LGBT? ¿La palabra L? La letra L. Locos. ¿La B? Burros. ¿La G? Gays. ¿La LGBT? Transvesti. ¿T? Tú. Te amo. Oigan, ¿y ustedes son homosexuales o heterosexuales? ¿Has tenido experiencias heterosexuales? Pues que no. ¿Tú has tenido experiencias heterosexuales? No. Ninguno. ¡Atrapada! O sea, ¿no te ha latido acá ni nada? Nada, absolutamente. Por el momento todavía no. ¿No? No. ¿Por qué? Digo, hay muchas personas heterosexuales y homosexuales, ¿no? Pero, ¿tú alguna vez algún besito con alguna persona heterosexual? Jamás. ¿No? Nomás el calcete de saludo. ¿Y tú? No, tampoco. Pues mándenle un saludito a todos los LGBTs. Un saludo para todos. Saludos. Gracias. Ay, pues hoy estoy también con mi querida Claudia, que viene caminando bien tranquilamente aquí por Bellas Artes, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal el calorcito? Ay, bastante. Oiga, mi querida Claudia, estamos en el mes del orgullo LGBTI+. ¿Usted sabe qué significan las palabras LGBTI+. Ay, no todas. ¿No? ¿Cuáles se saben normalmente? Ay, nada más las tres, creo. ¿Cuáles? L, G, B. ¿Qué significa la L? L, lesbiana. Ajá. La G, gay. Ajá. Y bisexual, ¿no? Perfecto. Muy bien. Y hay infinidad de letras. No, sí, Ana, nos falta ahí que nos pongan las marcas, ¿no? Sí. No, pero eso está padre, ¿no? Usted, desde su opinión y desde su corazón, y está bien lo que opine, ¿cómo apoya o usted, qué opina de la comunidad o de la población LGBT? Ah, está muy bien. O sea, son muy libres de hacer lo que quieren, de tener las preferencias que quieran, por eso son diferentes, son igual y hasta son mejores personas. ¿Usted tiene alguna integrante en su familia? Sí. ¿Y qué tal? Ah, no, pues son un amor. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa cuando nos discriminan o cuando usted escucha que nos discriminan, que nos matan? Pues da mucho coraje porque, pues, no hacen nada malo, ¿no? El hecho de que tengan una preferencia diferente a lo que la sociedad dice que tiene que ser, pues no, no es nada malo. Exacto. ¿Qué le dice a toda esa gente que mala hace la comunidad? Ay, pues que son ignorantes, la verdad, son muy ignorantes porque no saben de verdad lo que es el tener una preferencia y entenderlos hasta cierto punto, ¿no? O sea, para mí es una gente ignorante que no sabe. ¿Me regala un abrazo? Claro que sí. Ay, muchas gracias. Ya te vengo a entrevistar, yo ya te vengo a enamorar. Claro, pero estoy hablando con mi esposa. ¿Estás hablando con tu esposa? Claro. ¿Y es celosa? ¿Eres celosa, comadre? Mucho. Oye, ¿y no me lo prestas para un ratito? No. ¿Por qué? Porque es mío. Ah, o sea, no lo prestas. No, no lo presto. ¿Ni un ratito? Ponle el 6, mi amor. Oye, qué mala onda. No, pero yo entiendo, hermana, tú defiendes lo tuyo. No, sí, yo tengo lo mío. Bueno, está bien, te lo voy a prestar nada más lo que es una canción. Ay, ahí está. ¿Ya me dijo que sí tengo chance? Ay, ya lo dijiste. Ahí está. No, 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 mi amor. Pues miren, ya tenemos permiso de la señora. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Oye, ¿qué? ¿El mío? Sí. Ah, mucho gusto. Pues muchas gracias. ¿Me permite hacerle una entrevista rápida? ¿A mí? ¿A él? A él, ya no. ¿Sí? Va. Oye, no nos cuelgues, ¿eh? Y si quieres escuchar, no hay pedido. Oye, estamos en el mes del orgullo LGBT. ¿Tú sabes qué significa la palabra LGBT? No, la verdad no. ¿Alguna idea, algún bagaje que tú sepas por ahí qué significa la nomenclatura L? No, la verdad no. ¿La letra B? Hésbico. ¿La G? ¿La L? Hésbico. ¿La letra B? No. ¿Adiós? De ahí ya no. ¿La letra G? No, la verdad no. ¿La letra T? Nada. ¿Tú qué opinas de la comunidad LGBT? No, pues digo respeto como todo, ¿no? Si a mí me respetan, pues con todo respeto también tengo que hacerlo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué opinas que la gente la discrimina luego en ocasiones? Eso sí es malo. Es malo. ¿Por qué? Porque no nada más a los LGBT, sino también a personas discapacitadas, todo tipo de personas, sí es malo. Es malo porque si tú no quieres que te discriminen, obviamente no discrimines. Por supuesto. ¿Y tú has tenido en tu vida algún, este, has tratado con alguna persona heterosexual? ¿Has tenido experiencias heterosexuales? No, la verdad no. ¡Ay, qué bruto, fue calicero! ¿No? ¿Estás interesado en tener una experiencia heterosexual? No, no, no he interesado tampoco, digo me espanto ni nada, pero pues no, no el caso, ese no es mi caso ni mi tema. Por supuesto. Vemos que tu pareja sí es heterosexual. Pues, digo, no sé. ¿Tú, comadre, sí eres heterosexual? Sí, soy heterosexual, sí. Ahí está. ¿Tú sí sabes que es heterosexual? Sí, que me gustan las personas de mi sexo opuesto. Ahí está, ya tu marido dice que no es heterosexual. No, sí, sí es heterosexual. ¿Y bien macho? ¿Y si es bien macho? Sí. Ah, pues ahí está, entonces ya me lo llevo. Pues bueno, así terminamos esta entrevista. Vámonos, ya nos dio permiso tu madre. A ver, chihuahua. ¿A qué me quedo? Está bien, no pude. Con permiso, amigo, me dio gusto conocerte. Gracias, hermanito. Gracias, cuídate. Mi modo, ahorita en el mes del orgullo, si ustedes conocen las nomenclaturas de las personas de la comunidad LGBT, LGBTT y Q+, ¿tú sabes qué significan las palabras LGBT y Q+,? No, la verdad es que no. A ver, te voy a decir, ¿la palabra L? No. ¿La palabra B? Menos. ¿Tú? L es lesbiana, ¿no? Ajá. ¿La B? ¿Bisexual? Ajá. ¿La G? Ay, no, ya no sé. ¿Tú cuál crees que sea la G? ¿Una pista? Yo. Ah. ¿Gay? ¡No! ¡Guapo, mamona! ¡No, no, no, no! Sí, sí, sí. Es la G. Es la G, evidentemente. Y luego viene LGBT y LGBT y LGBT. Ah, la T. Trans. Ajá. ¿La otra T? ¿La otra es T? No sé, no me puedo buscar ahí en... Viene relacionada a la trans. Transexual. Transexual. Ay, todavía me confunde. Y luego viene otra T. ¿Viene relacionada a la trans, best y trans? Ah, no, pues ya la dije, creo. Transexual. Transexual. No, muy bien. Y una última, ya para no dejarlos ahí. La letra I. No, sabía decirlo. Es la intersexual. ¿Y ayer se aprende algo nuevo? Claro. ¿No? No es malo. Oye, ¿y si ustedes apoyan a la comunidad LGBTI comas? Claro. ¿Por qué? Porque no tienen nada de malo ser diferente a los demás. No, no es ser diferente, ¿sabes? Porque todas las personas somos diferentes, pero... Uno puede hacer lo que quiera hacer. Ser lo que quiera hacer. Diría Barbie, ¿verdad? Claro. Así es. Pues creo que, o sea, cada quien puede sentirse a gusto como sea. Y pues también, pues no importa si te gusta alguien de tu mismo sexo, o si te sientes mujer, pero biológicamente eres un hombre. O sea, no importa nada de eso. ¿Y ustedes son heterosexuales? Sí. ¿Eres heterosexuales? ¿Tú? Sí. ¿Y alguna vez han tenido una experiencia así con alguien de su mismo sexo? No. Un besito. Un piquito. Un piquito. ¿Con quién? Con un gay. Sí. ¿De dónde? Ah, eso ya es secreto. Ay, ya. ¿No eres celosa? No. ¿Y tu hermana? Yo sí. ¿Sí? ¿Y qué tal? ¿Con quién fue? ¿Cómo te fue? No, pues ahí con unas amigas. Y eso está padre, ¿no? ¿También? Pues sí, experimentas cosas y ya pues de ahí puedes saber si te gusta o simplemente no. Yo les agradezco mucho su tiempo y gracias por defender también y que sean aliados a la diversidad. Muchas gracias. Gracias igual. Amor es amor, hay que hacer un corazoncito a los tres. Yo también. Amor es amor. Así que no importa si sabes o no sabes qué significa la palabra LGBTIQ+, lo importante es que respetes y que por supuesto nosotros nos aceptemos tal y como eres. Y eso es lo más importante. Amor es amor. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Ambiente Chilango y recuerda que en este mes del orgullo muchas marchas van a estar registrándose en la capital, en especial la de Tlanepantla porque yo voy a ser el rey gay. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Ambiente Chilango. Ambiente Chilango